El cáncer de mama masculino es una afección en la que se forman células malignas en los tejidos de la mama, presentándose en cualquier edad, principalmente en hombres de 60 a 70 años. La supervivencia para hombres con cáncer de mama es similar al de las mujeres, siendo el 3% de los cánceres presentados en varones. Generalmente el cáncer de mama en hombres y mujeres se detecta después de que se ha extendido y ha afectado a otras partes del cuerpo, por ello la importancia de realizarse la autoexploración mamaria de forma periódica para la prevención y detección precoz de esta enfermedad. Vamos a enseñarte cómo hacer este examen, llamado TMC. Tocar, mirar y checar. Tocar. Este paso puede hacerse en la cama, frente al espejo o mientras te bañas. Al palpar las mamas, estas deben ser blandas y lisas. Este examen puedes hacerlo de tres formas diferentes. Lineal. Debes usar los tres dedos medios desde la zona de la axila hasta abajo. Avanza un poco y sube de nuevo lentamente. Repite esto varias veces hasta examinar completamente la axila y la mama. circular. Debes mover los tres dedos medios en forma de espiral, comenzando por el exterior de la mama y desplazando los dedos suavemente hacia el pezón. Asegúrate de revisar la zona de la axila y los pectorales superiores. Cuña. El último método implica palpar la mama en cuñas. Utiliza los tres dedos medios y comienza por el borde externo de la mama, desplazándote hacia el pezón. Vuelve al borde externo y realiza la siguiente cuña. Repite este procedimiento hasta palpar toda la mama. Ahora realiza los mismos pasos en la otra mama. Mirar. Párate frente al espejo con los brazos a los costados y observa si presentas cualquier cambio en la piel como enrojecimiento o hinchazón, hendiduras, descamación o secreción en los pezones. Si tienes perforaciones en los pezones, debes saber que tenerlas no produce cáncer. Sin embargo, si se te infecta, puedes presentar síntomas similares a los del cáncer, como secreciones o pequeños quistes que se pueden llegar a confundir. Checar. Si en el examen observas algún cambio o descubres un nódulo que al tacto parezca una piedra pequeña y dura, debes acudir con el médico lo antes posible. Recuerda, cuidar tu salud depende sólo de ti.